No sé, ¿no? ¿Pero es serio? Bueno, ¿sí? ¿A dónde está el chidro? ¿Qué es el chidro? ¿Qué es el chidro? ¿Qué es el chidro? ¡Ahhh, mixta! Mita, mixto! Mita, mixta! ¡Bella! ¡Bella! ¡Sorre la mia mas bella! ¡Sea bella! ¡Eh, bella! ¡Ah! ¡Y esto! ¡La manta! ¡No, mixto! ¡Que bella! ¡Que bella! ¡Y conciero! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Mamá! 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 Se lo para que agarra a los mibes a las palitas ¿eh? ¡¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miqui meche! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal!